Cada día es una hermosa oportunidad, por eso ni hoy ni nunca te arrepientas de ningún día de tu vida, porque recuerda que los días buenos te dan felicidad, alegría, paz, y los días malos te dan lecciones de vida, la vida se compone de eso, de días hermosos y de días que no los son tanto, pero eso es la vida, una hermosa mezcla de emociones que nos hacen sentir que estamos vivos. ¡Gracias!